La obesidad es uno de los problemas más graves y de más rápido crecimiento en México. Una mala alimentación, la falta de actividad y la genética son las tres principales causas de este problema. Sin embargo, si eres de los que empieza una nueva dieta cada semana o llevas mucho tiempo en una dieta y aún no logras bajar de peso, es porque sufres de obesidad emocional. Comer emocionalmente es la consecuencia de no saber cómo afrontar y gestionar nuestras emociones desde el mundo. Frases como, pórtate bien y te doy un dulce, acábate tu comida y te doy un pastel, no nos ayudan a tener una buena relación emocional con la comida. Las personas con obesidad emocional luchan contra sentimientos como abandono, culpabilidad, ansiedad o estrés. Recuerda que mente y cuerpo están ligados entre sí y si quieres combatir esta enfermedad es necesario no solamente que lleves buenos hábitos de alimentación, sino que cambies tu relación contigo mismo. Y no olvides, la única relación que puedes cambiar en esta vida es contigo mismo.